Hice más de 10 maquillajes utilizando esta paletita y hoy te voy a decir toda la verdad lo bueno, lo malo, lo horrible que pudiera tener esta paletita y también vas a ver los looks y muchas cosas más así que quédate viendo, mi nombre es Fabi y vamos a comenzar Voy a empezar poniendo la sombrita Off-White en todo mi párpado ahora voy a tomar la sombrita Roses Pink y la voy a poner como sombra de transición ahora me voy con la sombrita 8 que más bien es Infinito y es una de las sombritas que no había usado así que esta es mi primera vez usándola y la estoy aplicando en el primer tercio del ojito muy cerquita al lagrimal una bonita sorpresa ver que un tono pastelito pigmenta súper bien sin necesidad de primer como pudieron ver para darle más luz a mi maquillaje voy a estar utilizando la sombra Capricornio pero muy sutilmente en el centro del ojito así quedó la sombra Capricornio pero siento como que no resaltaba así que decidí ponerle únicamente en el centro un poquito del tono Rosé como rubor me voy a aplicar estos dos y voy a hacer que se unan con el maquillaje de ojos para dar un poquito de luz al rostro voy a utilizar este de Bisú que se llama Acuario y yo soy fan del gloss así que para ponerle un poquito de brillito voy a estar utilizando el Leaf Plumper de Rosy McMichael y listo así quedaría el maquillaje ok y ahora las dejo con los swatches ok aquí pueden ver a la paletita en todo su esplendor y como pueden ver tiene 30 sombras en total y cuenta con 5 acabados diferentes en total la paleta tiene 16 sombras mate pero 12 son totalmente mate y 4 son mates con perlitas reflectivas a mí no me gusta el hecho de que tengan perlitas reflectivas sin embargo sé que ayudan mucho con la fórmula y con que sean un poquito más fáciles de difuminar así que si tú eres fan de las sombras mate toma eso en cuenta son únicamente 4 sombras que tienen esto de la perlita reflectiva así que no es tanto ahora sí vamos a pasar a las sombras brillosas son 14 sombras brillosas en total yo les digo brillosas a las metálicas a las duocromáticas teniendo 16 mates y 14 sombras brillosas es un buen equilibrio para una paleta empezamos con las metálicas opacas son las metálicas que pigmentan así un montón y tienen un fondo algo que no me gustó porque sentí que no hizo match con el look que yo quería cuando la utilicé es que la sombra cristal para mí es dorada un dorado muy claro ok, es esta de aquí es que se parece un montón a Blink pero sí, es un dorado muy claro el reflejo es precioso pero yo me la puse con unas sombras grises ni me acuerdo cuáles usé ustedes pueden encontrar esos tutoriales en Shorts en TikTok y en Instagram ahorita la verdad no me acuerdo qué sombras utilicé pero sí recuerdo que utilicé esta y sentía que desentonaba porque para mí esta es dorada y todo lo demás era frío entonces no me gustó tanto ese detalle otra que me decepcionó y no por la funcionalidad no porque fuera una mala sombra sino por el color es súper cremoso perdón, les voy a decir cuál es es Dreams, ok siento que el color que se ve es como turquesa clarito, menta no sé qué color ustedes puedan definirle pero ya una vez que lo puse en el ojo se ve casi plata y yo esperaba un no sé, esperaba un verde más mentita pero les juro que en mis ojos se ve plata y no me gustó no me gustó para nada pero el tono la sombra es increíble o sea, vean lo mucho que pigmenta y lo mucho que refleja es preciosa pero a mí el tono no me gustó las otras dos metálicas con fondo que tenemos aquí es Night que es una sombra metálica con fondo súper opaca que se me hace un poquito difícil de usar yo me acuerdo que cuando me la puse me sentí como panda y al final no me gustó siento que es una sombra que no voy a utilizar muchísimo pero es muy buena es muy pigmentada súper pigmentada literal solamente hice puse mi dedo y eso es lo que agarró es una sombra negra con o sea, el fondo más bien no es una sombra negra mate con destellos no el fondo de la sombra es negro pero sí la podemos considerar metálica solo para Smokey Eyes se me ocurre y como delineador si ustedes tienen alguna otra idea déjenme en los comentarios porque yo sí siento que va a ser una sombra que va a ser un poquito difícil de usar para mí y por último la sombrita por último de las metálicas con fondo la sombrita Boys esta sombra es tan pero tan pero tan desastrosa recuerdo que cuando la utilicé me dejó todo chorreado o sea, se me cayó todo tiene demasiada caída durante el día se me corrió no no me gustó para nada y esta fue mi sombra menos favorita de la paleta la verdad es que me duele mucho porque es la única sombra morada metálica que incluyeron ahí se ve azul pero sí tiene un poquito de se ve más o menos como de este color en la vida real claro es duocromática es medio duocromática no les voy a decir que es totalmente duocromática pero sí este se ve así y de repente así otra cosa que me pasó es que no se alcanza a ver ahí porque volví como que a empaquetar todo pero la primera vez que lo utilicé y la única vez que lo utilicé toque fondo sin querer le metí de más la brocha creo que fue muy salvaje y quedó todo hecho un desastre en mi mesa lo recuerdo muy bien después como que con mi dedito la empaqueté y ahí quedó se medio salvó no sé si se alcanza a ver el huequito espero que sí pero sí esta es la sombra que menos me gustó de toda la paleta y es una de las metálicas que tiene en fondo las metálicas que no tienen fondo son estas sombritas que tienen un destello precioso pero son traslucidas entonces está padrísimo porque le puedes poner cualquier sombra abajo y va a agarrar otro tono siempre me han gustado muchísimo este tipo de sombras que no tienen fondo porque puedes jugar y puedes crear con una sola sombra un millón de sombras estas sombras son visión que se me hace bastante neutra miren es preciosa esta sombra para un one and done look no sé si ustedes sepan a qué me refiero con este término pero vean uy siento que va a estar igual preciosa como para iluminador se ve bellísima platino es puro brillo no me gustó muchísimo pero sí son puras son puros destellitos de brillo a ver si se alcanza a ver ya no tengo espacio se ve saben como para qué se me antoja esta sombra como para hacer el signature es este de aquí como para hacer el signature look de Taylor Swift que es brillito delineado cat eye y labios rojos siento que esa sombra sería perfecta para hacerlo ay casi no se ve pero como pueden ver no tienen nada de fondo esta que se llama platino son puros destellitos capricornio es lo mismo que platino pero en rosa y es bastante confundido y es bastante construible me encanta una sombra que no usé que también tiene esta misma característica de que es translúcida es really y aunque se ve bastante pigmentada pues les digo que no tiene ya lo voy a poner aquí siento que allá se ve potente pero es por el reflejo tiene un reflejo muy bonito pero no tiene fondo miren si lo pongo ahí se ve de otro color es muy bonita sin embargo siento que de hecho sin querer yo hice esta misma sombra utilizando visión que es la primera que les mencioné que no tiene fondo me habré puesto yo creo que in yourself y encima le puse esa y se ve casi idéntica de las metálicas con fondo que son totalmente opacas son 5 sombras de las metálicas sin fondo son 4 y por último las duocromáticas que son 5 pudieras contar 6 contando my voice shima shima es esta belleza que ustedes alcanzan a ver ahí blanca pero una vez que la aplicas en los ojos se le ven estos destellos rositas y ese reflejo rosita creo que fue de mis sombras favoritas se me hace muy bonito ese eso de que te dé la luz y se vea rosita se me hace precioso la sombra rosé siento que aquí se ve divina ahí así como lo están viendo ahorita en la cámara así lo veo yo en la vida real y me hubiera gustado mucho que fuera una sombrita así porque siento que si nos hace falta una sombra brillosa o metálica en tono rosa esta al menos a mí me tira más azul que rosa como se ve aquí me tira más como de este tono de hecho acuérdense que es la sombra que utilizamos en la demo solo que está mezclada con un poquito de capricornio extra es una chulada es esta de aquí miren nada más tenemos lila se ve a veces de este color como champañita entre rosita champaña miren o sea es una belleza y no alcanzo a que ustedes puedan captar que también se ve verde de hecho el tono que más se ve es verde no ustedes no lo pueden ver pero es una sombra preciosa les digo yo me la estoy poniendo y la veo verde aquí de frente la veo verde a ver si se alcanza a ver bueno el punto es que creo que es la sombra más única de toda la paleta la más bonita de toda la paleta y tiene diferentes acabados les digo yo aquí donde la estoy viendo la veo verde ahí se las enseñé y queda de todos los colores es este de aquí ahí la ven rosa lila ay no me molesta que no les puedo enseñar el verde pero les juro que de frente me tira muchísimo más el verde que otro color fab es esta de aquí esta sí me tira bastante azulito pero de repente sí tiene reflejos en tonos lila es muy bella no tiene fondo así que también puedes jugar un poquito con el fondo de esa de esta sombra y hacer un montón de diferentes tonalidades y por último unexpected es una sombra preciosa miren nada más o sea súper pigmentada súper metálica y tiene duocromo azul como marino verde potente miren ahí se ve azul marino es muy bonita vamos a pasar ahora sí a las comparaciones entre ambas paletitas de Rosy primero que nada quería presumirles es que tengo las dos paletitas firmadas por nada más y nada menos que Rosy McMichael y estoy súper orgullosa de mí por eso aunque yo no hice nada más que ir a verla las dos tienen la firma de Rosita y como pueden ver las paletas son idénticas por fuera lo único diferente es Dios mío esta cómo se batalla para sacarla lo único diferente es que esta tiene las letras rose gold doraditas y esta tiene las letras en tono plata yo recuerdo que cuando recién tenía esta paletita cuando recién tuve esta paleta la primerita no se me hacía cálida se me hacía una paleta neutra pero ahora que ya tengo las dos siento que la primer paleta de verdad que tiene parece que tuviera un filtro de calidez y esta un filtro frío porque si si se ve super 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 cálida y de hecho en que estuve comparando el morado es morado cálido este rosa es rosa cálido todo 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 es cálido en esta paleta y en esta todo todo es frío a excepción de 5.5M la sombrita que les digo que también está aquí en esta paleta así que vamos a empezar primero con esa para que vean aquí se llama 5M porque cuando la sacó tenía 5 millones de suscriptores y aquí se llama 5.5 porque cuando la sacó tenía 5.5 millones de de suscriptores ella misma dijo que es la misma sombra y decidió volverla a incluir en esta paleta porque muchos porque era la sombra favorita de muchos voy a ponerlas aquí está todo lleno de polvo pero pues aquí es un poquito más claro entonces para que puedan ver la diferencia un poquito mejor esta es la de la paleta fría la de every other day palette y ahora voy a pasar a la 5.5 de la calidad son muy similares pero yo sí alcanzo a ver una diferencia esta se me hace como que más amarilla y esta más naranja y se supone que son las mismas la diferencia es muy sutil entonces básicamente sigue siendo la misma sombra la siguiente similar que yo encontré es cristal de la paleta fría y de la paleta cálida rose gold no es así que ustedes digan uy qué o sea son idénticas porque yo sí veo la diferencia se alcanzan a ver aquí sí se alcanza a ver un poquito más rosita y esta sí se alcanza a ver el destello un poquito más plateado pero cuando les da la luz a ambas siento que son súper similares este tono entre champañita doradoso creo que es súper súper parecido son las dos sombras son súper parecidas entre sí pero sí hay una sutil diferencia y ahora nos vamos con dulcito de la paleta cálida ya no tengo espacio aquí está dulcito y de la paleta fría believe y que si lo ven en el pan una es morada y la otra es café grisáceo pero una vez difuminada se ven muy parecidas y miren así se ve un poquito más la similitud entre ambos tonos believe es de mis sombras favoritas se me hace una sombra muy interesante más que la sombra que se llama interesante se me hace muy única y eso me fascina es lo que yo le considero un tono malva a lo mejor bastante grisáceo pero es muy bonita y como pueden ver una vez más son muy similares pero no son idénticas ahora nos vamos con la sombra que más odie de toda la paleta voy a agarrarla con mucho cuidado porque no quiero terminar toda sucia my voice la pigmentación de my voice es increíble qué lástima que se corra toda y que sea tan desastrosa de verdad porque es una pigmentación wow potente y de este lado la estaba comparando con Aarón pero siento que Aarón es mucho más azul de todos modos les voy a hacer la comparativa pero lo que les decía de esta sombra allá no se ve de hecho allá se ve súper similar con Aarón pero les juro que no está similar de frente yo esta sombra la my voice la veo morada la estoy viendo totalmente morada qué lástima que no les alcance a enseñar ahí ahí más o menos pueden ver que son similares pero son diferentes o sea ni siquiera la sombra que Rosita dijo que era la misma es igual pero otra con la que siento que también se asemeja bastante my voice es esta que se llama me estoy limpiando el dedo aunque ven que uso el mismo me lo estoy limpiando como les decía otra que siento que es similar a my voice es esta que se llama seahorse esta no tiene fondo pero es bastante construible solo que como pueden ver es un poquito más clara pero bueno quería enseñarles la comparativa para que no se quedaran con la idea de que ay son igualitas no my voice con la que más se parece es con Aarón al menos en cámara porque de frente les digo que my voice yo la veo así súper súper oscura súper morada más o menos así la veo de frente esto de estar buscándole es es complicado pero bueno al menos alcanzaron a ver todos los destellos que deja y al final de cuentas volvemos a lo mismo son sombras parecidas pero totalmente diferentes así que no podemos decir que hay que se les acabó la creatividad o algo por el estilo porque no de la paleta cálida tamaulipas no disculpa tengo hambre yo estoy comiendo hot cake aprecienme que me depilé para que ustedes puedan verlo así soy yo normalmente pero me depilé un poquito para que puedan ver los tonos súper bien y de la paleta fría brunette oh y estas sombras son tan preciosas se sienten como mantequilla creo que estas dos son las más similares que tenemos en la colección además de de estas dos de arriba que yo siento que son bastante similares tamaulipas y brunette son bastante parecidas de hecho yo no veo la diferencia más que una es más ligeramente más oscura que la otra porque si son para mí son bastante parecidas para mí son bastante parecidas no sé cómo lo vean ustedes por allá obviamente not black de la primer de la paleta fría se las voy a poner aquí digo no es necesario hacer un super swatch pero nada más para que vean la pigmentación se acabó y de hecho pude haber seguido creo yo pero o sea es un negro super pigmentado este que dice not black si es muy muy black y de la paleta cálida tenemos a profundidad y miren también es super negro y como pueden ver la única diferencia es que not black tiene brillitos pero son brillitos que la verdad se van quitando déjenme ver si se los puedo quitar miren son igualitos son la misma sombra solo que a not black le pusieron brillitos yo creo estoy suponiendo no estoy diciendo que sea una realidad y por último de la paleta cálida 2010 dios qué bellos los mates de beauty creations este es 2010 un morado precioso super fácil de difuminar de los mejores morados que yo tengo en mi colección y de la paleta fría nos vamos con serendipity y como pueden ver la única razón por las que los estoy comparando es que ambos son morados pero aquí pueden ver perfectamente que uno es morado cálido y uno es morado frío serendipity serendipity es una sombra que como pueden ver es un swatch precioso sin embargo ya a la hora de ponerlo en los ojos si batallas un poquito difuminando se te cae el color hay que poner un poquito más si hay un poquito más de batalla con serendipity que con 2010 y esas son todas las sombras más o menos similares que yo pude encontrar entre ambas paletas les hago el recuento Belief y Dulcito Rosegold y Cristal 5M y 5.5M Seahorse My Boys Aron Tamaulipas Brunette Not Black Profundidad 2010 y Serendipity vamos con la verdadera reseña que tiene de malo esta paleta primero a mí me encanta utilizar mis paletas de forma multiusos lo que ustedes ven como sombras yo normalmente no lo uso solo como sombras las uso como labiales como rubores como polvos para las cejas y sin embargo siento que eso no se puede lograr con esta paleta los únicos colores que tiene como rubor son 5.5M que es el mismo que yo utilizaba con la otra paleta como rubor sin embargo como no hay cosas cálidas no lo he utilizado como rubor sino más bien como para darle continuidad al maquillaje porque ya ven que es un tono muy parecido al tono de mi piel y este rosa de aquí es demasiado rosa entonces te pasas tantito y ya fue así que es lo malo lo primero la primera cosa mala que yo le veo que siento que es una paleta que no es tan multiusos algo que a mí me choca que todas las paletas hagan y que Beauty Creations lo hace muchísimo es que tengan espacios desperdiciados ¿a qué me refiero con espacios desperdiciados? a estas sombras que tienen otra gemelita en la misma paleta si tienes más de dos sombras iguales no yo diría que más de una sombra igual a otra para mí es un espacio desperdiciado que pudieron ocupar con otra sombra sin embargo siento que a pesar de que hay alguna que otra sombra similar dentro de la paleta no hay espacios desperdiciados les voy a enseñar primero las sombras que son más similares y eso sí les quiero comentar que la paleta número uno sí tiene varios espacios desperdiciados para mí que a lo mejor y sí se ven diferentes allá pero para mí se ven igualitos B-Blogger de hecho ni siquiera lo usé no lo he usado B-Blogger Diciembre y Red Wine son igualitos siento que estos tres se parecen un montón entre sí que hubieran dejado uno y hubieran puesto dos sombritas diferentes allá ahí hubo un espacio desperdiciado pero solamente fue uno en este caso como les decía siento que no hay ninguna sombra que pudiéramos poner como espacio desperdiciado sin embargo vamos a ver las sombras similares Rosé más Fab yo siento que estas dos sí me hubiera gustado que quitaran una porque para mí son la misma sombra solo que una es más clara que la otra les juro que de frente sí se ven un poquito más similares pero una vez más vean lo que les digo este es Rosé este es Fab son similares las ves bastantes similares de repente cuando les da la luz pero siguen siendo sombras muy distintas no hay espacio desperdiciado una vez más luego Blink y Cristal Blink Cristal aquí ya pueden ver que son idénticas aquí sí pudimos sí podemos decir literalmente hay un espacio desperdiciado vamos a poner primero a Blink y Cristal por aquí la única diferencia entre ambas es que me parece que Cristal no tiene tanto fondo o sea no es tan opaca pero si se fijan es para mí es la misma sombra creo que con Cristal hubiera sido suficiente o con Blink la verdad es que no no me hace mucha diferencia y por último en cuanto a espacios desperdiciados una de las razones por las que yo no quería comprar la paleta es porque hay demasiados plateados o sea cuántos platas se necesitan Platino es un plata que son puros destellos siento que sobra Vision es de mis sombras favoritas o sea no la quitaría Cristal es un plata champañita no sé eso sí no me gustaba cuando recuerdo que cuando hacían los swatches de las paletas de la paleta sentía que eran demasiados plateados y a mí de por sí no me gusta usar plateado en los ojos me gusta más irme a los champañas el dorado me gusta usarlo pero el plata en los ojos no siento que se me hace demasiado entonces esa fue una de las cosas que me hizo dudar sin embargo ya que la tengo pues veo que sí son diferentes entre sí otra cosa que sí me quedé con ganas es de una sombra morada metálica me gusta que le hayan metido tres morados round two eight o infinito y serendipity son preciosos sin embargo yo sí me quedé esperando una sombrita metálica ya sea lila o moradita porque la verdad la sombra morada que está en la otra paleta no me gusta mucho la que se llama chicos se me hace que se siente muy seca entonces me quedé esperando eso y por último yo siempre pongo una base en mi ojo antes de vaquillarme los ojos y siento que esta paleta no cuenta con una base buena para mi tono de piel creo que keep calm iba a ser esa base pero les digo tiene brillitos y no me gusta mucho que tenga brillitos siento que hace que mi ojo se vea sudado luego todos los brillitos todas las partículas de glitter se quedan por toda la cara entonces eso no me gusta en resumen lo malo que le pude encontrar es que se me hace que es una paleta que no es multiusos es decir no es una paleta para el diario como su nombre lo dice que tiene algunas sombras similares no voy a decir tiene muchas sombras similares creo que en que las estuve mostrando las únicas que si son realmente similares y que se pudiera considerar que se desperdice un espacio son estas dos lo otro malo es que tiene demasiados platas y a mi no me gusta tanto usar platas y por último no hay una sombra base para que yo pueda utilizar a la hora de uniformar mi ojito off white es muy white para mi y siento que hace que se vea gris mi ojo entonces por eso casi no lo uso sin embargo cuando ya no me queda otra pues lo uso verdad y si no prefiero simplemente utilizar el polvo que me utilizo que utilizo para sellarme el rostro ahora si vamonos a lo bueno aunque parezca que le saque muchas cosas malas a la paleta les juro que ayer que estaba planeando me costo pensarle que tiene de malo esta paleta porque tiene muchas 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 cosas buenas vamos a empezar primero yo jamás había tenido una paleta fría en mi colección y los tonos fríos a mí me encantan me van perfecto con mi colorimetría con mi tono de piel y siento que faltaba una paleta de este tipo en el mercado no solo en mi colección en el mercado también una paleta de este tipo así fría con pops de color y económica entonces eso es algo súper bueno los mates de esta paleta y de la primer paleta son increíbles son pigmentados si no son pigmentados son construibles lo que les digo que la hace perfecta para principiantes los colores que tienen por ejemplo Hollywood y Serendipity son colores como que muy muy únicos casi no tienen stain no les voy a decir que que hay te lo quitas y no pasa nada porque si deja un poquito de tinta alguna de las sombras pero no es algo así exagerado pero si no te gusta que te deje marcado el ojito pues tómalo en cuenta porque hay varias que si dejan stain me parece que son My Boys Hollywood Serendipity seguramente Rosy Spink me dejó stain no me acuerdo pero de todos modos cualquier cosa se los voy a estar dejando aquí Fabi Editora se los va a poner por aquí pero esas son las que se me vienen a la mente ahorita que si dejan un poquito de tinta sin embargo te lavas la carita y se te quita o sea de que te pones te desmaquillas y se ve la la tinta y al día siguiente te lavas la cara y ya no la tienes no es que dure muchísimo pero si el stain es mínimo a mi punto de vista entonces los mates y los colores de la paleta en general las sombras de la paleta son tiene varios muy muy únicos o sea hasta los que se pueden utilizar como neutrales son muy únicos yo no tengo una sombra parecida a la que se llama Believe a la que se llama Interesante yo son las únicas sombras así en mi colección y eso me encanta las sombras son tan bonitas por sí solas que pueden servir mucho para esos looks que son de una sola sombra así de que estás apurada con tu dedito te pones una sombra te la medio difuminas y ya estás te ves increíble y lista para brillar las sombras metálicas son tan suaves y las la verdad es que las mates también se sienten como mantequilla ambas tanto las metálicas como las mates se sienten como mantequilla y aquí sí yo recuerdo que cuando empecé a usar la primer paleta que sacó Rosy era para mí lo máximo sin embargo ahora que ya salió esta sí puedo poner en comparativa y hay varias sombritas metálicas que se sienten muy secas de la primer paleta y en esta no hay ninguna que se pudiera sentir seca que tú pudieras decir no pigmenta todas pigmentan súper bien es una paleta increíble es buena para principiantes que les gusta el color que les gusta llamar la atención porque sombra que veas aquí sombra que llama la atención sombra que hace que te volteen a ver entonces si tú no eres así no te la recomiendo para nada pero si eres principiante y tienes estas características estoy segura que esta paleta te va a encantar porque les digo los mates son súper fáciles de difuminar los metálicos son súper pigmentados y dejan un reflejo precioso un pigmento precioso sí sí la recomiendo para principiantes la siguiente cosa positiva que tiene esta paleta es que tiene espejo ay que oso yo normalmente cuando me voy a maquillar soy de agarrar el espejo así porque estoy medio ciega pero lo que hago con esta es que la pongo así le pongo algo aquí atrasito y pues me sirve cuando no tengo un espejo cerca y les digo es un señor espejo ninguna paleta de beauty creations de las grandes tiene espejo tengo por aquí otra de mis paletas favoritas que se llama enjoy the ride de lurk que también tiene espejo pero miren pueden ver la diferencia obviamente esta está enorme y vamos a compararla con el espejo de otra paletita tengo por acá la de monijaca el espejo de monijaca de la paleta de monijaca es mucho más grande que el espejo de la paleta de lurk pero aún así el espejo de la paleta de rosy es mucho más grande que el espejo de la paleta de monijaca como pueden ver entonces tiene espejo y no cualquier espejo es un señor espejo me gusta mucho que lo que ves en el pan es lo que vas a ver en tus ojitos pigmentan tal y como se ven en el pan y eso me encanta porque hay muchas veces que algunas paletas tú los ves la sombra en la paleta y te la pones y es otra cosa que nada que ver y ya te echaste a perder el look porque creíste que iba a pigmentar tal como la estás viendo y no y eso no pasa en esta paleta y eso me encanta que así como lo ves así se va a traducir en tu ojo y es una paleta muy congruente todas las sombras metálicas son buenas todas las sombras mates son buenas y siento que eso es algo que le falla mucho a veces a Beauty Creations si se regresan a ver mi video no sé se los voy a poner en algún lado de aquí todavía no sé qué lado es el de 10 y es una paleta con la de Frida de Beauty Creations ahí pueden ver que esa paleta era muy poco congruente porque las sombras metálicas eran diferentes todas entre sí las sombras mate algunas eran súper pigmentadas y otras no pigmentaban nada y esto es algo que no tiene esta paleta y eso me encanta también es algo bueno que es una paleta muy muy congruente y por último algo que pudiéramos poner en medio es que pues se ensucia muy rápido se ensucia muy fácil sin embargo es muy fácil de limpiar y no sé la verdad qué componente tenga qué si está como que plástico o sea como si tuviera si tuviera algún plástico o algo así que yo siento que eso es pero sí se limpia fácil entonces eso es como que un pro y un contra esto de que sea blanca y se ensucia tan fácilmente pero se limpia súper fácil precio y dónde comprarla esta paletita no me acuerdo cuánto me costó me parece que estaba casi en 700 pesos les voy a dejar por acá específicamente cuánto me costó yo la compré en bellísima porque les digo iba a venir rosy entonces tenía que tener el ticket compré la paleta el rubor los iluminadores y lo único y el kit de labiales lo único que no me compré fueron las sombras duocromáticas porque yo casi no soy de utilizar sombras líquidas y sentí que iba a ser un desperdicio de dinero todo lo demás la verdad es que lo estoy utilizando bastante a excepción de los iluminadores porque ya casi no me pongo iluminadores pero me estoy obligando a utilizarlos entonces no me duele tanto el haber comprado todo eso pero siento que las sombras duocromáticas sí me iba a doler porque a pesar de que están increíbles y se ven increíbles son sombras que son productos que yo casi no uso las sombras líquidas además de bellísima la he visto en moca cosméticos la he visto en renata y obviamente pues en su página y de hecho si van a la página de beauty creations la última vez que vi había un bundle en el que podías comprar ambas paletas la primera y la segunda juntas ahora sí la pregunta del millón que creo que es súper 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 obvia ya a este punto la volvería a comprar sí de hecho tengo fomo fomo es una palabra verdad es bastante millenial no sé si todos están familiarizados con qué significa pero es fear of missing out miedo de perderte de algo y me da mucho miedo que se me acabe la paleta o sea que se me acabe alguna sombra y que la paleta ya no esté en venta entonces si tengo así como que esa ansiedad de que no la quiero usar pero la quiero usar porque me gusta mucho yo sí la volveré a comprar definitivamente tanto la paleta como el kit de labiales la verdad es que del kit de labiales únicamente volveré a comprar el delineador pero soy capaz de comprarme todo el kit de labiales solo por ese delineador sin embargo mi Fabi consciente me dice no lo haga compa y no lo he hecho así que sí sí la volveré a comprar y sí sí la recomiendo la paleta me encantó me gustó muchísimo más que la primer paleta de sombras sin embargo son dos paletas que siento que se complementan súper bien y ya tengo un montón de looks en la cabeza utilizando ambas díganme si quieren ver alguno a lo mejor se los subo en shorts o en tiktok o en instagram si quieren ver cómo me fue con la primer paleta se los dejo por acá o por acá no lo sé y también les voy a dejar en algún lado de la pantalla la lista para que vean cómo me ha ido con otras paletas ahora sí les dejo con los looks no lo sé no lo sé Gracias por ver el video.